Dio a conocer que el gobernador Camacho pidió un informe a la policía puesto que se hizo la omisión de la isa de la bandera cruceña en un acto de la policía, siendo que este era un acto institucional, en la misma plaza 24 de septiembre. La bandera cruceña estaba puesta en el mástil, pero aún así esta no fue izada. Queremos informar que nuestro gobernador Luis Fernando Camacho ha solicitado a través de una carta al comandante departamental de la policía un informe sobre la omisión del izado de nuestros símbolos departamentales en el acto de aniversario de la policía el día de ayer. Fue un acto de compromiso institucional realizado por la policía boliviana la mañana de ayer miércoles. Se hizo la bandera nacional de la policía y la huipala, pero hubo una omisión en el izado de la bandera cruceña pese a que había un lugar disponible. Es más, tenemos entendido que en el lugar estaba la bandera cruceña y la misma fue retirada y colocada posterior al acto. Luego del acto nuevamente colocaron nuestra verde, blanco, verde y la del patujú. Ambas banderas, nuestra verde y blanco y la del patujú, son símbolos departamentales y esta omisión de parte de la policía departamental transgrede la ley departamental número 109 y el decreto departamental 342. Dichas normas obligan a las instituciones públicas de nuestro departamento a su izado en los actos oficiales. Es la carta que ha enviado el gobernador de Santa Cruz al comandante departamental de la policía, coronel Eric Holkin. No se ha podido escuchar aún la palabra del jefe policial, sin embargo, quien sí se ha pronunciado sobre esta polémica ha sido el diputado del MAS, Rolando Cuellar, quien ha dicho que el comandante de la policía debe pedir disculpas al pueblo de Santa Cruz por no haber izado este, que es un símbolo departamental. Además, ha sugerido al jefe policial poder investigar si fue esta una falla voluntaria o involuntaria de los encargados de protocolo, pero además dice que lo que sucedió no puede quedar así nomás y los responsables en la policía de no izar la bandera cruceña deben ser sancionados. Respeto, yo creo que este es un problema de protocolo. Yo creo que el comandante debería ver esos temas, ¿no? El tema del evento, el temario de protocolo, que esté toda la bandera como manda la constitución. Es una ofensa, ¿no? Que no esté la bandera cruceña. En ese sentido, yo creo que el comandante tiene que pedir disculpas al departamento de Santa Cruz y ver el tema de protocolo porque es la responsabilidad del evento, del tema de protocolo, del tema de los símbolos patrios que debió poner ahí en el acto que fue realizado en la plaza 24 de septiembre. Aquí no hay servilismo de la policía, más bien es un problema de protocolo. Yo lo veo de esa manera. En cada acto oficial hay un encargado de protocolo. Yo creo que se debe subsanar a eso y si la policía tiene que suspender o sancionar al encargado de protocolo, pues tiene que sancionarlo porque esta ofensa a Santa Cruz no se puede volver a repetir. ¿Tiene que pedir disculpas al comandante? Tiene que pedir disculpas para todos los cruceños este problema que ha sucedido y yo creo que tiene que enmendar ese error. A temas internacionales, puesto que el famoso caso entre Johnny Depp y Amber Heard ha terminado en un... Johnny Depp habría ganado este caso, siendo que Amber Heard estaría obligada a pagar 15 millones por resarcimiento de daño a Johnny Depp. Aún así, Amber Heard dice que este veredicto del juicio envía un mensaje horrible, puesto que ella habría dicho que habría sido víctima de abuso doméstico y que esto sería un golpe a todas las mujeres del mundo. Este es un caso que sin duda será materia de análisis en universidades de derecho alrededor del mundo y particularmente en los Estados Unidos, demanda, contrademanda y todo un escenario que parece parte de una serie de Netflix o de una película que no tardará en retratarse en la pantalla chica. A ambos actores, famosos, millonarios y ahora la abogada de la ex esposa del principal protagonista de Piratas del Caribe, que además ha dicho que no tiene la platita para pagar lo que el juez federal de Fairfax ha ordenado pague a su ex esposo por calumnias y difamaciones. ¿Qué hará ahora Amber Heard? Es la pregunta. Su abogada ha dicho que su clienta no tiene los millones que la justicia estadounidense le ha ordenado que pague al actor de la fábrica de chocolate y bueno, habrá que ver cuál es el desenlace de esta que parece ser una teleserie. Reconocido actor Johnny Depp ganó la batalla judicial después de meses de un juicio y se irá con varios millones y mucho prestigio después de haber logrado dar la vuelta en un proceso en el que el acusado era él. Es lamentable, puesto que tenemos que informarle que en Estados Unidos se ha registrado un nuevo tiroteo donde ha habido cinco víctimas en un hospital de Tulsa. Serían cuatro las personas que el victimario terminó acabando con sus vidas y luego suicidándose. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos en Tulsa, más precisamente se trata de un hospital que fue justamente escenario de este tiroteo. Hay cuatro personas fallecidas, se cree que también, bueno, el que perpetró este tiroteo también falleció, no se sabe si producto de una bala autoinfligida, o sea, no se sabe si se suicidó o, bueno, la policía lo abatió y es por eso que falleció. Lo que es interesante siempre es poder entender las motivaciones, ¿no?, de este tipo de ataques. Este hombre llegó al lugar con una pistola automática y con un rifle semiautomático. Sí, aparentemente se utilizó una pistola y un rifle. Otra vez la discusión sobre el tema del acceso a los rifles semiautomáticos que permiten que haya mucho más poder de fuego y permiten que las matanzas se produzcan en mayor medida y precisamente generen más fallecidos. En este caso se trató de una persona que ingresó en una clínica, esta clínica llamada Natalie, es una clínica que está ubicada en Tulsa y que precisamente, bueno, fue escenario de esta situación. No se saben las motivaciones todavía de la persona. La persona se cree que tiene entre 35 y 40 años, tampoco está identificada. Habrá que ver si no es un ex empleado, siempre surgen ese tipo de motivaciones de que fue despedido. Bueno, la verdad que la mente humana es muy difícil de poder entender, pero por lo general tienen alguna relación con el lugar donde atacan. Volvemos al ámbito nacional y nos referimos ahora a otros temas relacionados con la salud pública y es que hoy, jueves 2 de junio, se inicia el paro de 48 horas que fue decretado por los trabajadores de salud de los tres niveles de atención en la salud pública. Los médicos impulsan esta medida de protesta, además, también el seguro social a corto plazo, llámese Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera y otros seguros sociales. Se está exigiendo al ministro del área la dotación de insumos para poder trabajar, además, de un mayor número de ítems. Se ha ratificado el paro de la 48 horas, que en la cual ya se ha iniciado. Como verán ustedes, pues no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con el señor ministro, más bien empieza con sus agravios hacia el sector profesional. No se da cuenta que, bueno, nosotros somos los que estamos al frente y nosotros somos con los que se debe sentar para tomar las estrategias necesarias y poder ver y poder enfrentar a esta pandemia. Por lo tanto, aquí lo que más nos preocupa es, y lo que exigimos nosotros, en primer lugar, nuestros pacientes haciendo cola afuera para poder conseguir una ficha, y cuando llega al momento de la ficha, pues no hay ficha para él, pero es porque no hay recursos humanos, es porque no tenemos insumos, es porque no tenemos todos los instrumentos necesarios para poderle dar la atención necesaria a nuestro paciente con la que se merece, esa calidad y esa calidez de atención que debe tener y que se merece nuestro pueblo boliviano. Es por esa razón que el paro es nacional de los tres niveles, primero, segundo y tercer nivel, y además de la seguridad a corto plazo, tanto de la caja nacional como de la caja petrolera, y los demás seguros como el CINED. Seguimos abiertos nosotros al diálogo, seguimos esperando, y si el señor ministro deja la tozudez y deja de ser oído sordo a lo que nosotros estamos pidiendo, porque no es nada político como él lo quiere poner, indicando y mintiendo a la población boliviana de que nosotros le hemos enviado más de tres pliegos petitorios, siendo que nosotros solo hemos enviado uno solo, uno solo, no hemos modificado absolutamente de aquí. Si no se devuelve con esto, pues vamos a juntarnos nuevamente con el Consejo Nacional de Salud para ver qué tipo de movilizaciones vamos a realizar en el transcurso de la semana, porque si no viene un paro de 72 horas, y si no quiere el señor ministro, pues vendrá un paro de indefinido. Durante el inicio de este paro médico, en la mañana del día de hoy, el concejal Rolando Pacheco del Movimiento del Socialismo llegó hasta el Hospital del Bajío para verificar y hacer una inspección de si los doctores, si los estaban en sus fuentes laborales. Grande fue su sorpresa, puesto que dice que los doctores llegaron a marcar y se retiraron del hospital. Por tanto, el concejal plantea que el doctor que no esté en su fuente laboral sea despedido. En nuestra competencia de los hospitales de primer y segundo nivel, en mi condición de concejal, le estoy viniendo a fiscalizar que todos los funcionarios en el área de salud estén en su punto de trabajo. Primero, felicitamos a todos aquellos galenos, médicos, enfermeras que están trabajando normalmente, y a los que no, le estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo que hagan una inspección. Estoy pidiendo también a recursos humanos de la alcaldía que hagan una inspección. Hay algunos que marcan y se van, ¿no? Yo voy a pedir a transparencia, voy a pasar a aquellos todos médicos que han abandonado su punto de trabajo, que no han venido a trabajar, que se los pase a transparencia. Que ya no se los contrate, que no se los tomen en cuenta, porque ellos perciben un sueldo y salario, gracias a todos los cruceños. Es inhumano, criminal parar en la puerta de una quinta ola. Más al contrario, los médicos han jurado para cuidarnos, para salvar vidas, y no así para meterse en tema político y parar, ¿no? Es por ende que nosotros vamos a fiscalizar la plata al pueblo, no hemos comprometido, ellos perciben un sueldo y salario, marcan y se van, imagínense, eso es abandono, ¿no? Voy a fiscalizar y vamos a solicitar a transparencia, a recursos humanos que ya no se los tomen en cuenta. Esperemos que pasando este paro no se los vote y estén parando porque se lo han votado, ¿no? Solamente emergencia y cirugías están trabajando. Las consultas externas están paralizadas, no han... Los médicos, como me indican, de recursos humanos, marcan y se retiran. Es muy lamentable esa actitud, ¿no? Nosotros estamos... Esa es la reacción política a lo que está sucediendo en un paro en el que además los médicos también están pidiendo eliminar la ley de emergencia sanitaria. Pero, ¿cuál es la realidad en los hospitales? Nos vamos hasta Santa Cruz, en el Hospital de Niños Percy Bolan, donde su director, el doctor Freddy Rojas, ha dicho que hace algunos meses ya se prescindió de al menos 14 profesionales en salud, 14 médicos de diferentes especialidades que ya no están trabajando en el hospital debido a que sus contratos se vencieron. Y el Ministerio de Salud ni la Gobernación renovaron estos ítems. Bueno, estamos muy preocupados porque hace... La semana pasada terminaron los contratos de los médicos que estaban atendiendo, que estaban cubriendo salas aquí en el hospital y se han ido, nos han abandonado, estamos perdiendo médicos de gran valor. Médicos... Se han ido... 14 médicos, 14 médicos, pero de mucha valía, ¿no? Son médicos que aportaban al hospital, no sólo con conocimientos, sino también con su trabajo, eran proactivos. Lamentablemente, no pueden trabajar gratis. Nos han colaborado mucho tiempo gratuitamente y actualmente estamos sin ellos. Estamos en una situación expectante porque no queremos que la quinta ola se manifieste. Se está viendo afectada emergencia. Emergencia no tiene personal de enfermería, no tiene personal... Bueno, tiene personal, pero no alcanza. Me refiero a que no tiene el personal suficiente, ¿no? Nuestras enfermeras hemos tenido que tratar de ayudar, colaborar con otro personal, pero aún así el servicio está siendo rebasado diariamente. Se ha cerrado la sala de COVID. Los niños afectados aquí son más de 120 internados, pero... Es realmente lamentable la situación que se vive en los hospitales públicos. Sólo como una muestra a lo que sucede en el Hospital de Niños Mario Ortiz, en la Ciudad de Santa Cruz, donde faltan 14 especialistas. Las consecuencias son inmediatas y lo sienten todos aquellos que deben asistir a este centro dependiente del Estado. Una madre lamenta de que su hijo todavía no pueda ser intervenido en una cirugía debido a que en el Hospital de Niños no hay anestesiólogo que pueda anestesiarlo para ser sometido a esta intervención. La madre pide, clama a las autoridades a que pueda escucharse el pedido de los médicos en cuanto a ítems para poder salvar la vida de su hijo. Hoy día, el segundo día, mi hijo que se suspende, que no entra al quirófano. Mi hijo es muy pequeño, se quemó y necesita entrar al quirófano. Y no entró el segundo día que ya no entra. Sí, por favor, que nos ayuden, que nos colaboren, porque ya mi niño es pequeño, menor de un año, y necesita sí o sí entrar al quirófano. Aquí tenemos los niños ya el segundo día, ya que no se pueden operar por falta de anestesiólogo, no le quieren renovar los contratos, hace mucha falta todo tipo de materiales igual, tenemos que comprar los medicamentos, prácticamente nos tienen ahí, y nada, no hay solución a nada. Así que rogamos a las autoridades, al gobierno, que se preocupen un poco más de los niños, porque la verdad es que ellos están sufriendo, y bueno, tienen que ponerse ya una vez las cosas para que se arreglen, por el bien de los niños. Están esperando para igual entrar a su limpieza quirúrgica, y nada, hasta ahorita igual no hay anestesiólogo, y no se puede, y si no se puede infectar la herida, y va a ser peor, puede causar incluso la muerte, porque va a perder mucha sangre y todo eso. Nos vamos hasta La Paz, donde el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Edgar Villegas, señala que la primera jornada del paro de 48 horas se está dando de manera contundente en los distintos hospitales del departamento. Los pacientes que tenían alguna situación era necesario verlos, ¿no es cierto? De mismo modo, se ha atendido a los pacientes que están internados, porque no se puede dejar a los pacientes que están en el hospital, en cama, sin atención médica. Desde el día del paro de 24 horas hasta ahora, no hemos tenido ninguna respuesta del señor ministro en la posibilidad de tener un diálogo y poder analizar punto por punto todo lo que hemos planteado como profesionales en salud. Es esta situación la que ha llevado a tomar la decisión de hacer un paro. Intentaremos seguir mostrando lo que sucede en la ciudad de La Paz. Estamos actualizando un sistema de transferencia de datos. Pedimos disculpas. Seguimos. La viceministra de Salud, la viceministra de Comunicación, más bien, Gabriela Alcón, también se ha referido al paro nacional de trabajadores de salud que ha iniciado este jueves y que se prolongará hasta este viernes. La autoridad de gobierno ha dicho que el diálogo con los médicos está siempre abierto, siempre y cuando, dice el gobierno, todos puedan hacer uniforme la demanda que tienen para el Ejecutivo. Deseamos que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también se ha referido a este conflicto que ha provocado la paralización en todos los hospitales públicos, pero también en todos los seguros sociales y ha dicho que los médicos y trabajadores de salud deben unificar sus demandas. Lo que estamos viendo es precisamente que el pueblo boliviano necesita atención en salud. Nuestra ley de emergencia sanitaria que está vigente y que entre una de sus primeras demandas era la abrogación, era inconcebible entenderla. Como en plena pandemia, a inicios de una quinta ola, estamos con esa solicitud de aprobar una ley que ha garantizado la atención en salud. En todo caso, queremos llamar a los médicos a que sigamos respondiendo a la población trabajando por nuestra gente que hoy necesita ser atendida. Lo que hemos visto por parte de algunos dirigentes y eso lo hemos escuchado al revisar los datos que nos da el Ministerio de Salud es que han ido cambiando también su pliego petitorio. Al inicio era solo el tema de la abrogación de una ley que ha garantizado la salud, lo repito. Y bueno, en temas de ítems y medicamentos que también se está viendo, se ha hecho la entrega de las mismas. El Ministerio de Salud lo está haciendo. Para esta gestión se tiene 2.430 ítems en salud que está previsto, entre otros temas. Así que consideramos que se puede generar el espacio del diálogo cuando las demandas sean bien sustentadas. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a lo que está sucediendo en la zona este del departamento de Santa Cruz. Hace poco más de dos semanas se informaba sobre un hecho que inicialmente tenía que ver con un accidente de tránsito seguido de muerte, pero que horas más tarde fue cambiando en cuanto a la historia real y se develó de que este accidente de tránsito tenía como principales protagonistas a narcotraficantes y a miembros de una comunidad llorea que acababan de robarles nada más y nada menos que media tonelada de cocaína, de caletas que se habían ubicado muy cerca de propiedades agrícolas en la zona de Cuatro Cañadas. Esto sucedió hace poco más de dos semanas, hace unas horas, en ese mismo rango de acción zona este de Santa Cruz se puso en evidencia la intervención policial. Comunidades menonitas muy trabajadoras que están asentadas en toda la zona de Pailón y municipios aledaños hicieron todos sus esfuerzos para lograr finalmente que la policía los acompañe para recuperar maquinaria agrícola que también había sido robada por a lloreos. El abogado Alberto Cornejo que representa alguna de las víctimas ha dicho que ya están cansados los ciudadanos menonitas de ser víctimas de extorsión. Ha dicho que incluso hay montos anuales, mensuales que estas comunidades están cobrando no solamente a menonitas sino también a empresarios bolivianos y extranjeros que se dedican a la actividad agrícola en la zona. El cobro es una especie de seguro para que ellos mismos no les roben sus insumos o su maquinaria la tarde de ayer los menonitas acompañados de un contingente policial llegaron a recuperar sus máquinas los ayoreos corretearon a la policía les pincharon las llantas de las camionetas policiales tiraron ladrillos y otros objetos contundentes provocando daño también a estos bienes del Estado. Pese a todo ello y a la fragancia con la flagrancia con la que fueron encontrados no hay ni un solo detenido. El abogado de los menonitas ha dicho que le parece bastante extraño pues hay 5 miembros de la comunidad llorea que han sido identificados plenamente con nombre y apellido pero la Fiscalía de Santa Cruz no hace absolutamente nada para detenerlos y para acabar con estas organizaciones criminales de extorsionadores no solo a menonitas sino también a otros empresarios de la zona este de Santa Cruz. Lamentamos realmente la actitud que ha tenido la policía y la Fiscalía habida cuenta de que se ha recuperado efectivamente la maquinaria robada pero es un delito en flagrancia mínimamente debieron arrestar debieron hacer algo más allá del riesgo que está corriendo la comunidad Nueva Holanda los delincuentes los halloreos que están haciendo lo que les da la gana a vista y paciencia a las autoridades es una pena que no haya por lo menos un cautelado un arrestado un citado el investigador del caso brilló por su ausencia y fue el primero en que salió corriendo sin embargo están plenamente identificadas cinco autoridades y representantes de la comunidad puesto paz que también ha sido de conocimiento de la Fiscalía con nombre y apellido y hasta fotos con carnet de identidad estaban los dirigentes los halloreos y están plenamente identificados hay grabaciones hay audios hay absolutamente todo con nombre y apellido si quieres se los doy pero aquí está uno de los dirigentes por ejemplo Didi Picaneray no pues no si es una burla realmente los halloreos hacen lo que les da la gana ni siquiera los narcotraficantes respetan les han volteado droga los roban hacen lo que sea la policía patean El diputado del MAS Vicente Condori pedirá un informe escrito al fiscal departamental de Santa Cruz este viernes puesto que a la fecha no hay un solo detenido por el conflicto en el municipio de Pailón sospecha que hay encubrimiento de parte de la Fiscalía y podría haber policías implicados en el caso Dice que supuestamente el fiscal no ha aclarecido lo que ha sucedido ahora los los avioreos o los minonitas también tienen otra versión entonces estamos pedidos al al director nacional de la FLCN de que nos aclare cuál es la verdad vamos a pedir informe al señor Mariaca allá en el departamento de Santa Cruz inmediatamente yo hoy día mañana a la primera hora me estoy yendo y vamos a reunir lo que ha sucedido con los fiscales de ese distrito hay dejadez hay dejadez aparte también hay algunos como se puede decir algún algún tapamiento algunos que está en cubrimiento que alguien que esté ahí metido pero queremos investigar y más seguro que ayer han dicho alguna policía puede ser que estén metidos en este tema entonces esperamos que eso la gente de la oposición ha sido clarito ha dicho de eso es lo que nosotros no queremos que la oposición siempre diga bueno este es el camino o este es lo que han hecho y al final quedamos para mal carados nosotros como autoridades de la parte del oficialismo entonces esperamos que esto tenga claro bueno pero hay más porque mientras el diputado oficialista Vicente Condori ha dicho que este viernes va a pedir un informe al fiscal del distrito Roger Mariaca respecto a porque la inacción frente a comunidades a lloreas implicadas primero en narcotráfico en robo de maquinaria pero escuchará un poquito más adelante también a los ganaderos que al igual que los menonitas dicen ser víctimas de robo por parte de estos grupos organizados entre tanto la diputada opositora Luisa Nayar ha ido mucho más allá y ha advertido un silencio cómplice del fiscal del distrito de Santa Cruz Roger Mariaca ha dicho que no es posible de que no haya aprendidos la media tonelada de droga que se robaron hace más de dos semanas no se la llevó uno en la espalda dice la diputada sino que han sido muchos los miembros de una comunidad que ahora están impunemente continuando en presuntamente actividades ilícitas la diputada dice que no entiende por qué la fiscalía del distrito no ha presentado a todos los implicados en el robo de media tonelada de droga porque no hay aprendidos en el robo de maquinaria a menonitas y las extorsiones recurrentes de las que serían blancos no solamente estos ciudadanos extranjeros sino también en empresarios nacionales lamentablemente la fiscalía y el ámbito de la justicia son serviles a los intereses del partido de gobierno lamentablemente no actúan de oficio como corresponden y como está establecido en la norma imagínense que se pierda droga y estén sueltos de cuerpo sin saber dónde está la misma aquí no deja interrogantes de saber si no serán ellos mismos que la han hecho desaparecer es vergonzoso que no se tomen las acciones correspondientes para con quienes vienen realizando hechos delictivos más aún si se conoce quiénes son habrá que ver cuál es el seguimiento que está haciendo la fiscalía con referencia a este caso y evidentemente que no se deje sin sanción a los responsables porque la verdad es que se está tratando una vez más de legalizar lo ilegal seguramente lo que está generando la fiscalía es nuevamente un silencio cómplice y la verdad es que si no vemos acciones tangibles y materializadas donde se tengan aprendidos detenidos e investigados con este tema dejarán en serias sospechas de que se encuentran en un contubernio bueno pero eso no es todo el diputado del MAS Daniel Rojas ha dicho que también van a fiscalizar lo que está pasando en cuanto a las denuncias contra comunidades ayoreas y el manto de impunidad que parece existir sobre estas comunidades en Santa Cruz el diputado ha dicho que a través de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja van a convocar un informe oral al fiscal del distrito de Santa Cruz Roger Mariaca porque pareciera que el municipio de Pailón dice el diputado del MAS es tierra de nadie y no hay ningún solo detenido ni por temas de narcotráfico ni por robo de maquinaria ni por extorsión ni por ningún otro hecho irregular que ya ha sido denunciado cuando se comete delitos y hay ausencia de justicia yo creo que la intervención que han hecho nosotros consideramos que es correcto porque de alguna manera los hermanos del oriente boliviano habrían cometido un delito al arrebatar una maquinaria a los menonitas entonces acá no estamos en tierra de nadie aquí existen autoridades llamadas por ley y de alguna manera están cumpliendo su trabajo lo que llama bastante la atención yo creo que a través de la comisión de justicia el comité del ministerio público tendría que convocar al fiscal departamental de santa cruz para que de alguna manera pueda responder porque hasta el momento desde que han hecho los diferentes operativos no hay ni un detenido entonces eso es lo que llama la atención y la comisión de justicia esperemos que la verdad posible convoque a una petición de informe oral al fiscal departamental de santa cruz entre tanto en santa cruz el asesor de la coordinadora de pueblos étnicos del cepes Jaime Salvatierra negó que comunarios ayoreos hubieran robado maquinaria agrícola de ciudadanos menonitas y habría dicho que estas maquinarias habían sido puestas para hacer mayor la denuncia puesto que la denuncia en primera instancia habría sido por avallación por avallazamiento y extorsión este menono a través de su abogado doctor Cornejo denuncia por avasallamiento seguido de extorsión avasallamiento es desestimado por el a cargo del ministerio público el fiscal de Pailón y admite lo que es extorsión supuestamente unos audios de hermanos ayoreos posteriormente mediante engaño hace llegar a la comunidad una maquinaria y amplía su denuncia por robo agravado no hubo tal robo para empezar un ayoreo no va a manejar maquinarias agrícolas de semejante tamaño pues no eso tiene que tomar en cuenta la sociedad el operativo todo ha sido manipulado por el abogado de los menonitas toda vez que el operativo fue para hacer verificación el mismo fiscal nos menciona que era verificación ya y posteriormente realizan un secuestro de una maquinaria donde ellos mismos lo han llevado a la comunidad para verificar pero no se van a etapa 100 policías y descargar una cantidad sin número de galas de arimógenos a toda una comunidad indefensa ellos cuestionan que si han quebrado para abrir pero esto fue reacción de los comunarios que te lancen galas de arimógenos que vengan a empujarte no lo vas a recibir con besos y abrazos vamos a llegar a las últimas instancias si tienen que robar cabeza en el ministerio público y en la policía nacional va a tener que hacer vamos a hacer muy duro en esta decisión toda vez que han maltratado a una comunidad entera esa es la versión que da el asesor del CEPES que es la confederación que aglutina a los pueblos de tierras bajas y según lo que expone el abogado el operativo fue manipulado dice él o sea es decir según el asesor del CEPES los ayoreos no tienen nada que ver y los mismos menonitas llevaron las máquinas hasta las comunidades para inculparlos habrá que ser muy locos seguramente para hacer ese tipo de cosas pero dice él que incluso ellos son víctimas y que no tienen nada que ver en el tema y que el operativo fue supuestamente manipulado quien en su sano juicio puede llevar maquinaria agrícola a una zona para luego llegar con la policía a recuperarla resulta un poco difícil pero esa es la posición de defensa que tiene el CEPES en nombre de las comunidades ayoreas pero hay más porque decíamos que primero fue el robo de droga a narcotraficantes después la denuncia de extorsión a ciudadanos menonitas a empresarios argentinos a empresarios bolivianos y muchos otros que trabajan duramente la tierra en toda la zona este de Santa Cruz ahora los ganaderos quienes también dicen que son víctimas de las comunidades ayoreas el presidente de FEGASA Cruz ha dicho hoy que también son víctimas de grupos organizados de mafias de ayoreos que se roban sus insumos dice que ellos entran a sus propiedades y ese es en el momento preciso en el que miembros de las comunidades aparecen para robarle sus insumos dice por ejemplo hay casos muy frecuentes en el municipio de Pailón donde parece que no existe fiscalía y la policía actúa muy tímidamente los ganaderos al igual que los menonitas y al igual que otros sectores como empresarios extranjeros que están asentados en la zona están pidiendo que la fiscalía y la policía haga su trabajo y que la ley se aplique de igual forma para todos bueno esto es grave la verdad que yo estimo y respeto mucho a nuestros amigos indígenas guarayos a lloreo lamentablemente al sur de Pailón por ejemplo productores ganaderos son asaltados en su vehículo quitándoles las provisiones pedirle a la policía pues que aplique la ley o sea al final todos somos bolivianos y lo que es delito es delito no podemos haber bolivianos de primera bolivianos de segunda eso está en contra de la constitución y los delitos pues tienen que sancionarse porque si no se va a generar una espiral de violencia o si no se está golpeando también el aparato productivo hemos sabido que están secuestrando maquinaria para después pedir extorsiones en la zona de Tres Cruces y si le digo con evidencia que al sur de Pailón pasa lo mismo son víctimas los ganaderos los ganaderos son víctimas de robo y los productores agrícolas también que van con sus insumos en sus vehículos y son asaltados por estos grupos lamentablemente de hermanos a lloreos el diputado de Creemos Jorge Saucedo también pidió a las autoridades tomar acciones contra las comunidades a lloreas que están cometiendo actos delictivos porque supuestamente como dicen ante la ley todos somos iguales por supuesto que es una pena la ley tiene que ser justa para todos para blancos para negros para indígenas para la ciudad pero resulta ser que cuando ya se involucran en hechos ilícitos hay que preguntarse de donde vienen quien guía esas cosas y por supuesto que todos sabemos aquí tiene siempre la mano negra el más el más está metido en los enfrentamientos de nuestros indígenas está metido en los enfrentamientos y los cercos a Santa Cruz sin duda alguna la investigación tiene que ser como lo he dicho para todos la justicia es para todos pero hay que saber también quien ordena estas cosas ya lo delituoso del tema de droga del tema de robo de maquinaria entonces ya no es una cosa que debe pasar simplemente por arriba para las autoridades yo exijo como diputado nacional y me voy a constituir a los lugares de los hechos para poder sacar la información